La paz, bien frondosa en la pravera, sumo arriba y vuelvo abajo, nadie cuando me deja. Sumo arriba y vuelvo abajo, nadie cuando me deja. Quisiera aprender de ti, Señor, para darme su tesoro, amar con tu corazón, quiero seguir en tus pisadas. Amar con tu corazón, quiero seguir en tus pisadas. No quiero ser como soy, Señor, quiero ser como tú quieras, pero tengo un amigo que no me deja, que no me deja. Pero tengo un amigo que no me deja, que no me deja. Quisiera aprender de ti, Señor, para darme su tesoro, con amor llevar tu cruz, que no me importe las pruebas, Por amor llevar a tu cruz Que no me importe las pruebas Tu voluntad quiero ser el Señor Todo me ensaña al contrario Tú puedo hacer lo que quiero Lo que no quiero es tu amor No puedo hacer lo que quiero Lo que no quiero es tu amor No quiero ser como soy Señor Quiero ser como tú quieras Pero tengo un ajijón Que no me dejas Que no me dejas Pero tengo un ajijón Que no me dejas Que no me dejas Lo que no quiero es tu amor Lo que no quiero es tu amor Que no me dejas Señor, para el alma es un tesoro Con amor llevar a tu cruz Que no me importen las pruebas Con amor llevar a tu cruz Que no me importen las pruebas Que no me importen las pruebas Tu voluntad quiero ser el Señor Todo me ensaña al contrario No puedo hacer lo que no me importen las pruebas Lo que no quiero es tu amor No puedo hacer lo que quiero Lo que no quiero es tu amor No quiero ser como soy Señor Quiero ser como tú quieras Pero tengo un ajijón Que no me dejas Que no me dejas Pero tengo un ajijón Que no me dejas Que no me dejas Fuerte el aplauso para el segundo fuerte Fuerte, fuerte Alabado sea el Señor